Hola, mi nombre es Jorge Cruz, me encuentro en ExpoPack México 2014 y represento a la empresa DSF mexicana. Ahorita estamos mostrando aquí un loop donde estamos etiquetando, codificando y manejo de materiales. Dentro del manejo de materiales tenemos una automatización donde lo voy a mostrar. Aquí tengo la pantalla, tenemos la parte de falla, la parte de paro, arranque y lo que es de izquierda a derecha el movimiento y de derecha a izquierda el transportador es bidireccional y aquí activamos o desactivamos los sistemas de etiquetado. Entonces podemos mostrar. Toma una desde aquí atrás. Voy a parar todo el sistema. Todo esto lo podemos hacer desde la pantalla o desde los móviles, tomando el teléfono celular o una tableta. Aquí voy a volver a arrancar el sistema y ahora lo voy a hacer girar hacia atrás. Entonces vuelvo a parar y va de reversa. Aquí lo podemos observar que viene de reversa. Lo paro, cambio de dirección nuevamente, arranco. Y aquí controlo mis sistemas de etiquetado o sea codificado y la idea de esto es presentar una sola línea de producción. Aquí tenemos 17 equipos instalados y con un solo control. Realmente lo único que tienes que hacer es controlar tu línea de producción como una sola y no con equipos independientes.